Aprende en casa El Romanticismo es un movimiento cultural que se desarrolló durante el siglo XIX y primera década del siglo XX. Mientras que los anteriores movimientos fueron corrientes enfocadas en el intelecto y el conocimiento relacionadas con la política y el aspecto social, el Romanticismo da máxima importancia al individualismo, la expresión personal y la interpretación de la realidad. El Romanticismo busca la expresión de los sentimientos y la concepción de la naturaleza y la vida en sí. Estos principios influirían en la música, dándole libertad de expresión a los autores para proponer sus ideas personales. El siglo XIX se caracteriza por los profundos cambios que se operan en Europa en todos los ámbitos. En los políticos, con las revoluciones liberales y la creación de nuevos estados. Económicos, con la extensión de la revolución industrial a toda Europa. Demográficos, con un aumento espectacular de la población. Sociales, con el ascenso de la burguesía como poder político y económico del inicio de los movimientos obreros. En los medios de transporte, con el ferrocarril. Científicos, experimentando un empuje definitivo con los biólogos como Darwin, Mendel o Pasteur. Y artísticos, con el abandono de las formas clásicas a favor del nuevo movimiento romántico. Todas estas transformaciones marcarán la edad contemporánea. Tres aspectos especialmente relevantes del contexto histórico y social deberán tenerse en cuenta a la hora de abordar este tema. En primer lugar, el ascenso que, durante todo el siglo XIX, experimentará la burguesía frente al antiguo poder de la nobleza y el clero. El nuevo espíritu, iniciado con la revolución francesa, terminará por transformar la vida política de la Europa occidental. La nueva burguesía, ahora definitivamente al frente del poder político y económico, se convertirá en la principal impulsora de las artes en general y la música en particular. A través de los conciertos públicos, la burguesía será la principal consumidora de música instrumental del momento. Sobre todo, desde la segunda mitad del siglo XIX, asistimos a una verdadera fiebre constructiva de salas de conciertos y sinfónicas. Se crearán las primeras sociedades filarmónicas, las primeras orquestas sinfónicas estables con conciertos públicos. Por otra parte, serán los salones de las casas de la alta burguesía, donde se interpreten las piezas íntimas para piano. El salón burgués asumirá una importancia trascendental. Es el lugar donde se reúnen poetas, músicos y artistas, alcanzando la música de cámara un gran protagonismo. En segundo lugar, debemos destacar, en estrecha relación con la revolución industrial, el enorme desarrollo tecnológico. Estas mejoras tecnológicas favorecerán a la música instrumental, ya que se perfeccionarán muchos instrumentos musicales e incluso se crearán otros nuevos. Los instrumentos crean en sonoridad, limpieza en la ejecución y agilidad, sin limitaciones de notas o fraseo. Todas estas mejoras serán trascendentales para la nueva gran orquesta sinfónica del XIX. El piano romántico cambió el marco de madera del pianoforte del siglo XVIII por otro más robusto de metal, aumentando su potencia sonora. El perfeccionamiento técnico también alcanzó el sistema de martillos. A partir de ahora, podía responder a las exigencias tanto de la nueva expresividad como del virtuosismo. Un tercer aspecto histórico y de gran importancia para la música del romanticismo, en este caso instrumental, es el pensamiento nacionalista, que recorrerá todo y cada uno de los países europeos. Estos toman conciencia de su singularidad y quieren expresarla de manera propia. A este movimiento lo llamamos nacionalismo, y en música consiste en la búsqueda de la esencia del pueblo a través del folclore y de la música popular. Numerosas piezas para piano, como es en el caso de Chopin, o para orquesta, especialmente poemas sinfónicos, estarán fuertemente impregnadas de aires populares y espíritu nacionalista.